No creo que me escuchan. Vamos a ver, ya. Ya creo que lo tenemos. Hola, Ingenio. Hola, chicos. ¿Qué tal, Daya? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Doug. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, perfecto. Pues, no olviden registrar su asistencia, por favor, en la paginita del aula virtual. Y adelante, Daya, es todo tuyo. Ya eres administradora, me parece, de la reunión. Yo creo que sí. Sí, 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 ya está. Adelante, adelante. Yo voy a poner ya el presente en el aula virtual. Ya, hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, primero vamos a ingresar a la página del Menti. Todos ingresen, por favor, al www.menti.com y vamos a poner el código y vamos a poner el código 74 75 71 4 ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? Daya, ¿cuál era el código? 74 75 71 4 Está en el chat del Teams Vayan ingresando y vayan poniendo su respuesta para ya empezar con lo de este, esta tabla. Cuando digo cómo van, no me refiero solo a básicos sino pues a todas sus clases de la semana Deprimente. Deprimente. Desahoguesen, desahoguesen. Desahoguesen, 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 desahoguesen no entiendo creo que no lo terminó ya se empezó a caer ya se empezó a caer hacen enojar hacen caer el cabello supongo que querían poner Gracias. Ok, están solo 19 y ya no aparece mal este. Ok, chicos. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es la corrección del ejercicio de la anterior semana y explicar un trabajo para esta semana, que tendrán que exponer la siguiente semana. Así que vamos a empezar con la resolución del ejercicio. ¿Me avisan? Sí, se ve mi pantalla y recuerden que cuando estoy explicando no veo lo que hacen la mano, así que únicamente desactiven, activen el audio y pues pregunten cualquier cosa, ¿sí? ¿Sí se ve mi pantalla? ¿Sí se ve mi pantalla? La jícama, nuestra materia prima, tiene tres componentes, que va a ser el azúcar, el agua y otros compuestos. Vamos a mezclarle con etanol al 90% y pues es básicamente con lo que empezamos a realizar esta extracción. Después de realizar esta mezcla, pasamos a un proceso de separación, de decantación, en donde la parte líquida la llevábamos al rotavapor. En el rotavapor lo que hacíamos es una sobresaturación para llevarlo a la estufa y pues obtener nuestro producto final, que es el azúcar. Las líneas azules corresponden a lo que es nuestro proceso, nuestra línea principal, pues para obtener nuestro producto. Las verdes pues lo he puesto para la entrada y salida de etanol. La amarilla respecto a los sólidos y la morada pues de los residuos. A ver, vamos a ir resolviendo, quiero que vayamos resolviendo juntos, que no nos demoremos mucho. Y para las personas pues que me vayan ayudando, pues tendrán un extra por su participación. Así que recuerden que yo no veo lo que hacen las manitos, sino activan el audio y pues participan, ¿ok? Muy bien, lo primero que haríamos en esta parte, ¿cuál es lo primero que debemos realizar para iniciar? Ah, ya sé que me van a responder lo de la análisis de grados de libertad, aparte de eso. Ya, ok, arranquemos con el ejercicio como tal. ¿Nadie? ¿Podemos iniciar con el balance de masa entre donde entra A y B y sale C? Ya, ¿te estás refiriendo al balance general o a un balance parcial? ¿Sería el balance general? Ya, a ver. Primero, tenemos unas líneas en nuestro proceso que están en volumen. Para realizar nuestro proceso que es importante que primero las cambiemos a masa, ¿ya? Ok, esto no es difícil ni nada que ver. ¿Quién me ayuda, por favor? Dice yo el nombre tal y me ayuda con la resolución de las dos corrientes pasando de volumen a masa. Yo puedo ayudarte con la de la corriente de etanol que entra. Ya, muy bien. Tú eres... Nicole Villarreal. Nicole, ya. Muy bien. Para ese caso, yo le consideré partiendo de los 200 ml que entra. Y de ahí consideré el porcentaje de volumen a volumen que me da para solo sacar primero del etanol. Entonces, esos 200, ajá, serían los de la solución por el 0.9. Y eso sería por la densidad del etanol para pasarle a gramos, que ocupe la de 0.789. Ya. Y me dio igual a 142.02. No olviden dictarme con unidades, ¿sí? Para ir a... 142.02 gramos. Estamos ya, muy bien. Ya. De ahí, por otra parte, igual partí de los 200, pero ocupé la relación del agua que hay en esa... que sería 200 ml por 0.1 y por ocupe 1, un gramo por mililitro y me salió 20 gramos de agua. Y la masa total de B sería la suma de los dos, que me dio 162.02. Ya, un momento. Ya, muy bien. Repíteme, por favor, la masa total. 162.02. Vamos. Muy bien. ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguna pregunta, Stey? Ok. Vamos con la siguiente... De acuerdo. La siguiente corriente, que sería la C. ¿Nadie? Ok. Entonces, luego pago. No, hombre. Yo te ayudo. No, hombre. Fernando Río Frío. Ya, ok. A ver, dime. A ver, en este caso, en cambio, tengo un volumen de 168 ml. Ya. Ya, eso le multipliqué por la composición del alcohol que tengo, que es 0.7. Ya. Y le multipliqué. Yo le utilicé, en cambio, 0.79, por 0.79. Ya, ok. Vamos a mantener el 0.78 que nos dictó al inicio, ¿ya? Ya. Entonces, espérame para 178, por 0.7. Y ahí me quedan 92.79 gramos de étano. Y el siguiente sería... El del agua, en caso, le multiplico por 0.3, que es la composición. Y luego, por un gramo por mil litro. Ajá. La vencida ahí me da 50.4 gramos de agua. Ya. Sumatoria. La suma de los dos me quedaba 143.19. Muy bien. Los demás, vayan revisando. 149. ¿Cuánto me dijiste? 143.19. Punto no te escucho. Punto 19. Gramos, ya. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí, doctor. Muy bien. Siguiente punto. Empecemos a poner el balance global. Balance global que corresponde a todas las entradas y las salidas de nuestro proceso. ¿No es cierto? Que en nuestro diagrama sería A más B igual a D más D más F y más C. ¿No es cierto? Correcto. Entonces, A más B que es igual a C más D más D y más F. Muy bien. Muy bien. En nuestro balance global tenemos únicamente los valores de A y B, ¿no es cierto? A y de C. De entrada tenemos 320 gramos con la corriente de 143.19 gramos. Vayan viendo que esté correcto, ¿ok? Y... Ay, no. Es 162. Ahí sería la resta, Daya. ¿Qué resta? Perdón. Es que tú le pusiste en el que dice que con C. Sí, sí, sí. Estoy poniendo A más B. A es 320, ¿no es cierto? B tengo 162. Que es igual a C, que sería 143.19. Y de... F ya no tengo, ¿no es cierto? ¿Correcto hasta ahí? Sí, Daya. Sí, correcto. Sí, ahí estoy. Estamos hablando... ¿Dónde está mi loco? Aquí, estamos hablando de el balance en... En estas líneas, ¿no es cierto? Así. Esta es la frontera que hemos puesto para hacer nuestro balance global. No tenemos estas tres corrientes. Ah, bueno. Ay, perdón. Ingresale por aquí. Gracias. Ok, pero... Bueno. No tenemos... No tenemos estas tres salidas, pero tenemos aquí este dato, ¿no es cierto? Que podemos hacer aquí este balance parcial. Podemos hacer nuestro balance parcial, que estaría G es igual a H más D, ¿no es cierto? Y después, bueno, empecemos con ese balance parcial. Sí, me entendieron hasta ahí, que vamos a hacer balance únicamente en el embudo de separación. ¿Qué, tenemos los datos suficientes para hacer eso, pero no tendríamos que sacar primero los grados de libertad para ver si es que podemos resolver? A ver, no lo resuelvo con los grados de libertad, porque ustedes me estaban indicando que no les daban, ¿no es cierto? Les faltaban algunos datos. Pero es que si ya no dan los grados de libertad, no hay como resolver, o bueno, eso nos habían dicho. Lo que pasa es que hay datos que están intrínsecos, que nos está dando el ejercicio, pero que no nos damos cuenta, ¿ok? Entonces, quiero resolver el ejercicio con ustedes, que lo vayamos llevando en orden, para que ustedes se den cuenta que sí tenemos datos. Que sí tenemos un dato al inicio, que se va a ir arrastrando dentro de todo el balance de masa, y que nos va a permitir resolver el ejercicio. Ok, por eso al inicio dije, no logamos los grados de libertad, porque el día que ustedes resolvieron, recuerdo que me decían, Daya, no, es que no da, es que nos falta esto, nos falta el otro. Nos faltan algunas concentraciones y no nos da. De manera que, yo entiendo que es a veces un poco complicado darnos cuenta los datos que ya tenemos, que sí nos está dando el ejercicio, pero que no nos fijamos. ¿Ok? ¿Sí? Sí, chicos. Sí, de acuerdo. Bien, el balance en el embudo, ¿cómo queda? ¿Cuál es el valor de G? No lo conocemos, tenemos que sumar las corrientes, la A y la B. Sí, hay que sumar las corrientes. ¿Cuánto es? 482,02. Ya. H. Es 115,23. 115,23, ¿no? Ajá. Y nos queda I. Por favor, indíquenme en el valor de I. 223,6. ¿Cuánto? 366,8. Sí, eso sí, 366,8 gramos. Ok, ¿estamos de acuerdo? Con nuestro valor de I, ahora podemos ir a hacer un siguiente balance parcial en el rotavapor. ¿Quién me ayuda? Me dice el nombre y me empieza a dictar, por favor. Yo te puedo ayudar, Daya. ¿Nombre? Alex, el I sale. Ya, ok, dígame. A ver, Daya, ahí tenemos en cambio dos corrientes que salen y una que entra. La corriente que entra sería la que acabamos de hallar, la I. Entonces, esa es igual a, no sé, bueno, no sé. Le tiene C más K. Ya. Ya, entonces, C ya la conocemos, por lo cual K sería el dato que no conocemos. Entonces, tendríamos que restarle I menos C y eso da 223,61. Y, bueno, sería gramos. ¿200 cuánto me dijiste? A ver, pongamos los valores ya. Ok, es I es 300,8. La C es... La C es 143,19. Ok, y la C nos daba... 223,61 gramos. 223,61. Ok. Muy bien. ¿Qué hacemos después? Ya tenemos, hasta aquí ya tenemos todas las corrientes. Muy bien, nombre. Y díctame. Jorge Echeverría. Sería. Tenemos dos entradas que es H más K es igual a D, E y F. Escribe tu nombre. Escribe tu nombre. Balance, eh, estufo, ¿no? Sí, en estufo. H más K es igual a D más C más F. ¿Qué valores tenemos? H tiene el valor de 115,32 gramos más K tiene el valor de 223,61 esto es igual a D más E más E ok hasta ahí estamos quiero preguntar aquí ya tenemos aquí ya podemos ahí estaría mal Daya no sería C es E sí, sí, sí es E, ¿verdad? sí, es E ahí está bien muy bien, a ver aquí nosotros ya podemos saber cuánto va a ser el total de D, E y F, ¿no es cierto? que sumamos al check-ack y ya tenemos los dos valores ya sabemos cuál es la masa que va a estar entre estos tres quiero que ustedes aquí analicen un poco entre los residuos, el producto y los sólidos cuál será la corriente que va a tener mayor valor de masa el que me diga nombrecito y ahí me explica su respuesta entre las corrientes de sólido, producto y residuos cuál será de todo lo que hemos visto en el sistema cuál será la que tenga pues mayor masa la que mayor masa son los residuos ya porque al cabo estamos en una estufa donde el agua se va a evaporar y va a salir no va a salir tanto porque ya se en el rotavapor ya ya se fue un poco entonces los residuos serían los que más masa tienen y ya sí sí está bien pero ¿por qué? explícame un poco más de eso tú eras Jorge de igual sí ya ¿por qué? ¿por qué será esa? porque si nos damos cuenta tanto en D como en F salen residuos que serían otros y salen un tanto por ciento en sólido como en F y en D entonces la suma de los dos daría más que un producto ya sí muy bien ¿alguien otra otra respuesta? ¿vale? si es la misma respuesta pero distinta justificación claro dime nombre Aydil sí sería la corriente D pero no sería solo por lo que dijo mi compañero también porque la mayoría de de materia prima que estamos metiendo siempre tiene un porcentaje de agua desde el etanol hasta la misma agua que estamos metiendo y el azúcar entonces es obviamente que la mayor porcentaje va a salir en el D muy bien eso eso es la respuesta que es que buscaba ok entonces a partir de ahí nosotros ya sabemos ya estamos esperando o ya tenemos una idea de que si nos sale una mayor cantidad en residuos pues lo estamos haciendo bien a que si yo estoy haciendo mi balance y en producto me sale mucho más entonces me pongo a pensar y digo no ok a ver estoy haciendo algo mal porque no puede ser que salga mucho más producto que los residuos cuando estoy ingresando una cantidad elevada al respecto a la cantidad de azúcar de agua y etanol ¿sí? súper claro eso entonces hagamos los balances parciales hagamos el balance respecto al etanol quien me ayuda nombre y me empieza a dictar nadie entonces voy a escoger yo o alguien camila montenegro disculpa el balance del etanol le vas a hacer una estufa ¿verdad? no el balance general si general ahí camila balance del etanol ¿no está camila? ¿te podría ayudar? ya te puedo ayudar de allá ¿quién es? ¿jorge? ¿álex? alguien que no haya participado por favor uy chicos cualquiera por favor a ver cualquiera cualquiera estamos diciendo ¿perdó? vaya yo ya nombre ya everything ya balance respecto al etanol ya Evelyn ¿me puedes decir tu apellido por favor? Evelyn ya ¿cómo quedaría el balance respecto al etanol? ya ahí sería los 142 que entra en B 142 142 ¿verdad? 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 eso es igual a lo que sale en en la parte G que era de 143 a ver en la parte G salía a ver primero primero indícame en qué corrientes tenemos etanol en la parte B en la parte D y en la parte G ¿verdad? C aquí es C estamos haciendo el global ¿verdad? estamos haciendo el global esta es la C ya entonces sería en B C y D ajá entonces sería B es igual a C más D ¿cierto? ajá la B ya me dictaste la C es 92,79 y eso sería lo que sale en D más D ajá más D y denotémosle con la Y ¿ok? que sería Y D ajá ¿estamos de acuerdo chicos? sí eso está bien y ahora hagamos el balance respecto a los otros compuestos que bueno es el agua el del agua lo puedes hacer ajá a ver que balance respecto al agua ¿estamos de acuerdo? nombrecito y me empiezan a dictar ¿ok? en el balance del agua ah bueno que te con el balance y con respecto al agua ¿cuál es tu nombre? perdón Eric Ponce Eric Ponce sí ya muy bien respecto al agua ¿en qué corrientes tenemos agua? ya para las corrientes de entrada tenemos en la corriente A y en la corriente B y para las de salida tenemos en la corriente D y en la corriente C muy bien dictamen ya entonces ¿solo la cantidad de agua? sí directamente a ver para la corriente a ver ya para la corriente A más B de agua me da 244 ya para la corriente para la corriente a ver ¿dónde está esta corriente? para la corriente C agua me da de 50.4 ya y para la corriente estamos buscando la D ya más D llegamos del agua fracción denotémosle con X ¿está bien? j bien fracción y eso en agua a mi me dio de 193.6 ¿qué cosa? el agua en la corriente D la resta 244 menos 50 ah estás aquí restando el 240 y 50 ¿cuánto me dijiste? 193.6 perdón no, no te escucho es 194 ¿es cuánto? al inicio ah, no, no perdón, perdón vi mal yo gracias ya ya para el agua 244 menos los 50 ajá es 193.6 punto 6 ya muy bien ya hasta ahí tenemos una relación ¿no es cierto? sí respecto a D aquí ya podemos despejar algo ¿verdad? ya podemos tener D total D otra persona otra persona o sigue Eric yo podría ayudarte claro dime tu nombre Nanín Villarreal ya ok dime ¿ya la masa total de la corriente D? sí ¿qué sería la sumatoria de la masa del etanol con la masa del agua? porque solo ahí tengo entendido que sale agua y etanol exactamente y de mi vida lo que ves es que ahorita ya estoy en clases y no estoy tomando una lección te voy a pasar el número para que hables claro el micrófono ya no fui claro el micrófono ok ¿cómo quedaría la corriente D? quedaría la masa o sea de YD más la masa de YD ya muy bien y el total sería 243.54 ¿de cuánto perdón? 200 43.54 ya muy bien ¿si estamos claros cómo sacamos esta relación? no hay problema en esto ¿verdad? en la corriente D solamente decíamos que las fracciones pues tenemos XD más YD igual a 1 ¿no es cierto? y con eso ya despejamos aquí ¿alguien tiene alguna duda en eso? ok entonces hagamos el balance siguiente el facilito respecto a los otros compuestos que teníamos en el inicio es súper fácil ¿verdad? los tenemos únicamente en una línea de ingreso y en una línea de salida ¿qué tenemos en el ingreso? tenemos 32 gramos ¿correcto? ¿alguien me dicta? entra en el A tenemos 32 gramos ¿ya? eso es igual al porcentaje que sale en F de otros ¿le con Z ya? sí ¿le con Z muy bien? y nos falta pues un balance ¿qué me ayuda? nombre y me empieza a dictar falta lo del azúcar ¿verdad? el azúcar ya ¿tu nombre? Karina Palacios muy bien dictame ¿en qué líneas tenemos azúcar? sería en la A Z en la E y en la F entonces sería 320 en el inicio hay 64 ya es igual a el porcentaje de azúcar multiplicado por la corriente E azúcar pongámosle W están pongámosle W ya entonces sería más W por F el porcentaje ¿no? sí muy bien ya sabemos que este W ¿cuánto es W ¿cuánto es W? ¿cuánto es W en la corriente E? sería 1 exactamente sabemos que W es 1 en nuestra corriente E ya es igual a 1 en esta corriente decíamos que no tenemos nada más que azúcar ¿ok? ¿ya? ¿qué más le hacemos aquí? igual a la ecuación ¿puedes sustituir el dato de F W en cual en esta en esta ¿tenemos el valor de F tenemos el valor de F o de E podemos hacer un sistema de ecuaciones ¿tenemos algo? tal vez con el balance general como ya sacamos D solo faltaría E F y E acá también nos faltaría E y F y tú me dices que hagamos con el balance general ¿alguien más? ¿me acerco con el balance general ¿alguien más? ¿alguna otra idea? o aquí empiezan a tener el problema que me decían las ¿qué se llama las ecuaciones respecto a a la estufa para evitarnos meterle la corriente C? ah ¿me dices que le igualemos a esta ecuación? a esta ¿no? ¿eso me decías? sí a ver dictamen a ver a ver ¿dónde están los valores? ¿dónde están? H 115.23 32 más sí 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 con razón sí 115 ¿23 o 32? ahorita me fijé 23 ¿verdad? no me han dicho aquí le he puesto 32 23 ok ya no tú me dices que igualemos esta ecuación me estás diciendo a ver antes de empezar a ponerle tú me estás diciendo que igualemos la ecuación del balance de esta relación que tenemos aquí del balance de esta estufa con el balance respecto al azúcar ¿eso me dices? con las fracciones yo estaba pensando yo bueno yo lo estaba haciendo con las fracciones de las de la corriente E y F claro ya pero tú solo tienes la corriente la fracción de la corriente E de la F sería una la E en la E es uno y en la F no no sabemos las ecuaciones ya pero a ver a ver díctame para es que igual planteaba y me digamos tenía como eran como cinco ecuaciones y tres o cuatro incógnitas o el resto ya entonces no 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 sirve de nada además sí claro dimos a ver tenemos aquí a ver esperen la compañera primera perdón ahorita estamos buscando el azúcar sí ya o sea lo que yo hice fue que primero veo cuánto azúcar está entrando el total ya con eso me doy cuenta que solo hay dos salidas entonces la salida tiene que ser siempre menor cualquiera de los dos bueno la suma de los dos tiene que dar igual a la de entrada entonces yo puedo darle un valor otorgado a uno de los dos porque yo necesitaba un dato porque ese dato no tenía entonces puedo darle a cualquiera de los dos una una masa de azúcar para poder sacar y con eso ya tendría de ahí solo nos tocaría despejar porque ya tendría el dato faltante que me faltaba ya ¿cuál es tu nombre? Cristina y ahora el compañero ¿qué nos iba a decir? yo yo Giancarlo dime a ver es que ya tenemos a ver en el balance de la estufa ya como ya encontramos lo que es la corriente D nos quedaría en función de E y F y el porcentaje de como es uno entonces en el balance con respecto a la azucaría quedaría 64 es igual a E más la corriente de F entonces podemos sacar un sistema ahí y encontrar una dejar una o sea podemos encontrar tanto E o F dependiendo de cómo dejemos y luego ya podemos encontrar E igual me estás diciendo que planteemos un sistema con estas dos ecuaciones ¿verdad? claro porque igual ya pues ya tenemos D D está abajo entonces aquí como el porcentaje en el que se encuentra el azúcar es uno quedaría 64 es igual a E más F WF ya y con qué y le planteas con con este ajá exactamente ¿le resolviste? ¿le planteaste? no, no llegué porque ya sé yo estaba haciendo el análisis con los grados de libertad pero no me salía ninguno entonces solo llegué hasta la parte del del mezclador creo que era ya a ver intentemos eso ¿ok? y después vamos a tomar la idea que nos decía Cristina y seguimos seguimos analizando las opciones que tengo ¿ya? disculpa una pregunta ¿sí? por ejemplo yo lo investigué y me decía que el producto de la jicama regularmente tiene entre el 50% y el 75% del azúcar entrante de la jicama entonces en mi caso yo le supuse al dato del producto o sea en un rango del 50% al 75% me parece que le puse me parece que le puse 55% entonces eso también es válido ok a ver hagámoslo por paso ya quiero quiero que tengamos en cuenta qué tan viable es hacer esta este sistema de ecuaciones que nos estaba diciendo Jean Carlos ya para sacarnos pues esa espinita de ahí ok y después vamos pues con con esta idea que tú me estás indicando que es bastante parecida a la de Cristina y que en algunos trabajos que yo fui revisando pues también habían asumido un valor de concentración pero en algunos casos lo obtenían lo asumían en la parte del embudo después que ellos nos expliquen por qué lo asumieron ahí ok entonces Jean Carlos era verdad sí dictame cómo quedaría nuestro sistema de ecuaciones y si alguien ya resolvió el sistema y le salió o no le salió que nos vaya diciendo qué pasó a ver quedaría 95.3 es igual a E más F y ya entonces en el otro quedaría 64 es igual a E y porcentaje por la cantidad de masa sería la corriente F 64 perdón 64 es igual a E más F ajá por lo que F así pero hay el porcentaje por la cantidad de masa nodaria la corriente que entra o sea la corriente en la del 64 ajá claro pero por eso deberíamos dejar expresado con el WF porque este 64 le estábamos tomando únicamente ese es únicamente el valor del azúcar en cambio en el 93 de acá sí le estamos tomando como el balance de masa de toda la corriente no les escucho chicos díganme más duro por favor chicos no les escuché alguien en alguna compañera estaba diciendo debemos hacer también con el porcentaje de otros para hacer una relación con el WF a ver hagamos algo ok verán en esta parte en este sistema podríamos dejarla expresado en F ¿no es cierto? para que acá tengamos solo en E ¿sí me entienden esa parte? tomando la idea de Giancarlos despejaríamos en esta ecuación la F o la E y la reemplazamos en esta ecuación ¿pero qué va a pasar ahí? va a haber un incómodo se van a simplificar si ustedes le revisan hagan ese rápido en este momento en el cuaderno hagan ese despeje si yo alguna de las dos ecuaciones le dejo en función de la otra variable para poder reemplazar en la siguiente ecuación se me va a anular ¿por qué se me va a anular? porque estoy metiendo las mismas variables entonces no tengo otra diferente en realidad ajá exactamente es la misma ecuación si ustedes se ponen a ver esta ecuación es la misma es absolutamente la misma estamos haciendo un balance general en este punto tenemos los mismos productos y no estamos haciendo absolutamente nada entonces ese sistema de ecuaciones en esta parte no no era viable porque se van a anular debido a que estamos tomando pues la misma ecuación ¿ya? pero está muy bien porque eso pues nos sirve para darnos cuenta cómo cómo lo vamos a ir haciendo cómo lo vamos a ir planteando ahora quiero que ustedes tengan en cuenta algo la cantidad de otros la cantidad de masa de los otros compuestos va a ser igual al inicio y a la salida ¿no es cierto? va a ser la misma ¿cuál era esa cantidad? 32 gramos perdón 32 gramos ok entonces en 32 gramos tengo en A y estos 32 gramos también van a estar en F en F exactamente ya de manera que yo les decía aquí que ustedes tienen que asumir un valor asumir un valor que una de las compañeras no recuerdo bien si era Cristina o Karina que nos dijo que había investigado y que había como un valor de eficiencia del proceso ¿no? entonces yo ya sé que mi proceso la mayor cantidad de azúcar que yo extraigo del inicio de este 20% que tengo aquí de azúcar pues la mayor cantidad van a estar en un producto en un producto yo podía asumir eso yo podía asumir que ok mi proceso el proceso que ha presentado la DAI aquí es súper eficiente no es del 100% de eficiencia eso no puede tener ¿por qué no puede tener el 100% de eficiencia este proceso? de hecho en la gráfica vemos que sale azúcar en el sólido y no no existen procesos deficientes totalmente ajá exactamente aparte de que pude haber puesto un proceso ideal en el que decía todo nuestro producto es lo que yo tenía al inicio de azúcar pero yo le estaba presentando aquí un porcentaje entonces eso nos estaba diciendo que ok el proceso no era ideal no tenía un 100% de eficiencia así que vamos a tomar las lo que nos indicaba Cristina y que nos indicaba Karina de asumir este valor cuando yo asumo podía asumir la eficiencia de este proceso o podía asumir directamente pues la cantidad de azúcar que yo tenía en mi producto ok me puede repetir no estoy segura si era Karina o Cristina quien había investigado del 05 al 075 no ah chuta que vergüenza perdón no pasa nada ya a ver ok entonces tú cómo le hiciste o sea yo lo había investigado y eso también quería preguntarte porque no sabía si era correcto que yo antes de hacer mi proceso puedo establecerme que de hecho mi producto va a tener ese rango de eficiencia porque lo que yo consulté o sea decía que estaba entre una eficiencia del 05 al 075 pero no sé o sea yo como ingeniera me voy me voy a la fábrica y me establezco eso o sea yo sé que va a tener un rango de error pero ahí cómo se manejaría ok verán este este proceso que yo les estoy presentando aquí es lo que estoy haciendo en realidad en la en la facultad ¿no? respecto a mi tesis antes de que tú inices que es a hacer a diseñar el procedimiento como tal pues tienes un montón de bibliografía en la que te vas a guiar y que te vas a basar en este en esta eficiencia pero la eficiencia va a estar dada respecto a un proceso ok la eficiencia en la extracción con etanol tiene una eficiencia del 0,7% del 0,7% o 70% o la eficiencia hay muchos procedimientos de extracción que van a depender del procedimiento como tal la eficiencia que tengas yo en mi proceso en lo que yo estoy realizando que es mezclar que es separar por decantación que es llevar al rotavaco y a la estufa voy a tener mi propia eficiencia tomando en cuenta tomando en cuenta los procedimientos que uso el tipo de materia prima y el tipo de reactivos que utilizo y está súper bien que nosotros nos basemos pues en esta bibliografía ok porque es el primer paso que debemos seguir frente a algo que vamos a empezar a experimentar como yo hago mi rendimiento que me preguntaba Idil en mi caso pues ok yo obtengo mi producto no he medido la cantidad de azúcar que obtengo pues porque no tengo fotitos para mostrarle pero me salen unas laminitas que son tipo caramelo que se me pegan por completo al vidrio y no he podido sacar para pesarlo es como no sé si ustedes en algún momento han intentado hacer mermeladas en la casa y se les ha pasado y se pega de manera que no he podido sacarlo para pesarlo cuando yo ya pese mi cantidad final de azúcar y analice mi producto porque mi producto yo aquí en este punto les dije que iba a tener un porcentaje de azúcar o sea el producto va a ser solo azúcar pero no no va a tener solo azúcar yo mando análisis a mi producto y me van a indicar y ahí voy a obtener los resultados de cuál es la cantidad de azúcar que yo logré extraer con mi procedimiento con mi procedimiento que no sé un tanto por ciento y hago la relación de lo que obtuve frente a cuánto ingresé en la materia prima entonces ahí ya está dada mi eficiencia ok pero para yo empezar a hacer yo ya tengo yo ya espero unos resultados y y y yo sé por ejemplo al inicio de que yo estaba haciendo la experimentación no me estaba saliendo nada de azúcar porque yo ya había leído en en bibliografía que mi mi procedimiento debía llegar alrededor del 75 al 80 por ciento de eficiencia y no estaba obteniendo nada de azúcar entonces dije no ok estoy haciendo algo mal pero nos va a servir como una guía ok pero tener en cuenta que la eficiencia va a estar dada siempre por tu procedimiento y por las materias primas que utilices que también representan pues una una guía no si me expliqué ok entonces qué es lo que teníamos que hacer prácticamente hay que sumarle la de la corriente k y h y multiplicarle por el porcentaje que le vamos a poner ajá entonces básicamente lo que yo podía hacer es asumir una eficiencia una eficiencia en lo que entra de porcentajes de otros y lo que sale en f salen porcentajes podemos asumir que el porcentaje por ejemplo el 32 gramos de de otro entra y al salir sale en porcentaje ¿verdad? podemos asumir que el de 32 al 100% quedaría el azúcar para f con ah ya ya te entendí que f va a ser igual esa era la siguiente relación que les quería poner eh ¿dónde está? eh pongámosla para acá aquí era lo que les quería poner f eh va a ser 32 a a la cantidad de masa de azúcar más a ver espérame un momento esta f va a ser igual a los 32 gramos que yo tengo al inicio de otros porque yo estoy diciendo no hay en ninguna otra parte un porcentaje de otros de manera que asumo que todo lo que tengo de otros al inicio se fueron todos a la corriente más eh la cantidad de azúcar que yo vaya a tener aquí ¿eso era lo que me tratabas de decir? sí esa era la otra cosa que teníamos que analizarle también en el ejercicio sí si me tienen claro eso yo asumo que estos 32 gramos de otros pasaron y salen exactamente 32 aquí entonces yo sé que 32 más algo de azúcar forman la corriente f y pues nada no más rápido desde asumir una eficiencia tomámosle tomámosle lo que nos decía Idil del 0,7% y yo digo que del 20% de azúcar que yo tengo el 0,7 el 70% mi procedimiento me va a permitir extraer el 70% de ese azúcar es decir en mi producto tengo el 70% del azúcar que tenía en la corriente A sí entendimos eso sí eso sí le pude entender ya y pues nada con esto ya tendríamos Idil ¿me puedes dictar? me salió 44.8 no sé si me confirman los demás ¿cuántos no te pude escuchar? disculpe 44.8 ya la del producto del azúcar ay ya porque yo le hice con el 80% y me salió un poquito más sí eso ya y ahí hemos resuelto nuestro problemita Nicole cuando tú me decías al inicio hagamos el análisis de grados de libertad porque si no tengo pues no puedo resolver estos son los tipos de datos que se nos va que se nos va mucho de la de la mente que no los tenemos en cuenta y que al momento de realizar los grados de libertad pues no lo pongo no lo encuentro y no hay cómo resolver ¿qué les pareció? díganme chicos o sea yo tenía como que más la duda de que te acuerdas que en el grupo o sea yo fui el que puso asumir un valor para que me salga para que me salgan los datos y de ahí seguido como dijiste no hay que asumir nada entonces ahí me confundí dije no hasta la última le intenté buscar las ecuaciones y que no hay que asumir nada ajá algo así creo que estaba déjame ver si es que le encuentro y porque yo les decía asuman datos asuman ustedes deben asumir algo al último ya dijiste que sí podemos asumir cuando salimos de la llamada les dije ustedes son libres de asumir los datos que crean que les faltan ahora yo les decía que vi algunos trabajos en la aula virtual que asumían un porcentaje al salir del embudo a la línea la línea de producto de salir del embudo no estoy seguro me parece que era Fernando Fernando Río Frío no yo no le asumí nada yo no me acuerdo no lo noté estaba segura que era Fernando alguien asumió la la concentración al salir del embudo me parece que asumían aquí en esta parte y con eso ya realizaban un balance ok el ejercicio está resuelto ¿qué dicen? ¿qué opinan? estaba fácil prendan cámaras para ver sus no habías pedido también las composiciones sí pero ahí podemos sacar las composiciones tenemos todos los datos ¿podrías compartirnos lo que hicimos aquí? sí ya les pasa ok y otra cosa al inicio también actué y no sé si ahí si me escuchaste bien mi nombre cuando me anotaste por favor sí sí al inicio sí te sí te puse ya a ver chicos prendan las cámaras para verles estaban estaban ese día creo que estaban ya sin querer nada de la vida que no les salía el ejercicio ya no ya no podíamos pero pero bueno ok ya lo aprendimos sí sí está todo claro chicos ahora ya ¿mande? ahora sí ya es que era más que todo por la cuestión de asumir y también porque como habían dicho también nos pedían la composición en algunas corrientes entonces por ejemplo la que salía del cantador ahí yo meto a usted la verdad totalmente porque dije no no sabía que mismo porque podría salir del cantador podría salir como agua ahorita entendí lo que me decía Nicole ok ok creo que a ver ahí asumo mi error quería las concentraciones de las líneas de salida no las de las líneas de intermedias eso es lo que me decías Nicole sí ajá entonces en las intermedias era fregadas a sacar claro no no claro de ahí sí necesitábamos más datos ok pero de resto lo entendimos bien estaba facilito facilito ok ya ¿qué va a pasar con esa nota de ayer? ¿qué va a pasar? pues que les voy a callejicar igual como asumimos o como hicimos ahorita de todo o sea les voy a revisar todo el procedimiento ¿no? los que tenían participación pues ahí una extra para ustedes porque qué malo pues cero pues cero algo debían poner pero es que el problema era a la salida con la concentración de azúcar pero ok no hay problema no hay problema el punto es que lo hayamos aprendido súper bien que tengamos claro que hay datos que los podemos investigar me gustó muchísimo la idea de AIDIL de que haya investigado la eficiencia del proceso ese es un dato que nos va a ayudar muchísimo siempre tenganlo en cuenta después de esto creo que no se les va a olvidar entremos de nuevo a Menti me dan un momento para a Menti a Menti a Menti a Menti Ok, código 8253-46-5. Ok, vayan ingresando, vayan respondiendo lo que está en el Menti y... Mientras tanto, para la siguiente semana, bueno no, de aquí en 15, Giancarlos y Aidil tienen que hacernos el jueguito que es la penitencia del primer juego del teléfono descompuesto. Entonces, van a preparar un juego para de aquí en 15 días, para divertirnos un ratito, pero siempre que se vincule con lo que estamos viendo en las clases. Así que me escriben para ir haciendo solo uno entre los dos, entonces, para ir organizando qué es lo que podemos hacer para la siguiente clase. Y después hacemos otro Menti para que nos den ideas qué es lo que ellos pueden hacer. A ver... De todo. Están 13. Vamos chicos, ingresen. No complicarse en la vida. Sigan chicos, están 17. Si este link es Pablo Conectado, que nos vaya leyendo las ideas en el Menti. Sí. Dije Pablo, si está por ahí. Sí. Sí, Daya, aquí está toda la clase. Sí, ya. Inge, ¿no puede ayudar para generar grupos de tres, cuatro personas para el trabajo? Sí, claro. Por. A ver, ¿cuántas salas necesita? No. Configuración de la sala. ¿Cómo asignar personas a la sala? Eh, pero en el aula virtual. Ah, en el aula virtual, no, aquí en la, en la... No, 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 no en el tiempo, es para que hagan el trabajo para la siguiente semana. Lo del pastel. Ah, correcto. Ya terminas de compartir la pantalla del Menti y comparto mi pantalla para, para ver cómo salen los grupos del aula virtual, ¿vale? Ya, estoy leyendo lo que dice. Con su... Con su... Eso voy a subir ese, ese Menti a mi, a mi estado, chicos. Y ya eliminé la anterior. Ya. A ver, ya está. Entonces, comparto mi pantalla, ¿no? Para... A ver, ahí deben estar viendo ya mi, mi monitor. Cálculos básicos, hacer grupos. Ajá. 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 Tenemos ya varios grupos. Grupos del PAE, los grupos anteriores del PAE, ¿no, no, no son útiles? O hacemos... Yo preferiría que sean nuevos. Sí, claro. Hacemos nuevos grupos. Ya. Listo. Llamémosle a este PAE. ¿Qué número de PAE es este? ¿Cuántas personas por grupo? ¿Cuántas están hasta el momento? No tengo claro, pero yo creo que estarías bien de tres personas para que puedan trabajar de mejor manera. Tres personas. Tres, treinta y uno en este momento. Tres, ya. Ya, ok. Paralelamiento. Diez. Paralelo uno. Al azar, ¿no? Vista previa. Nuevo agrupamiento. Grupos PAE 5. Vista previa. Ya. Aquí los tenemos ya los... A los grupos. Sí, todos están de tres. Todos están de tres, toditos, toditos. De los matriculados en el aula virtual, ¿no? Son en total doce grupos. Del uno al doce, ¿sí? De tres personas cada grupo. Ya lo tenemos. Enviar. Ya les hago una captura de pantalla de los grupos y les paso por el chat. ¿Vale? Ya. Visión general. Ok, chicos. Entonces, mientras, voy a ir explicando el trabajo que tienen para esta semana. Para esta semana van a realizar un pastel. Van a realizar un pastel en donde vamos a ir analizando balance de masa y balance de energía. Déjenme ver. Un pastel virtual. ¿Qué? Un pastel virtual, digo. Sí, imagínate. A ver. ¿No lo han hecho en otras materias? ¿Aún nada de esa experimentación? No, aún no. Ok. Difícilmente. ¿Qué química están cogiendo en este momento? ¿Química, orgánica? ¿O ya pasaron todas las químicas? Sí. O sea, bioquímica. Orgánica 2. Ya. Están todo bien química. Ya, o sea, hay química, orgánica y bioquímica. ¿Escucho bien? No, porque dos solo cogimos unos pocos. Ya, o sea, orgánica. Ya, muy bien. Bueno, hacer un pastel es prácticamente pues un ejercicio de química orgánica, ¿no es cierto? No, no les veo. Pueden prender las cámaras pues para, como habíamos dicho desde el inicio y que ustedes mismos dijeron, prender las cámaras para llevar mejor, divertirnos más. Vayan, vayan prendiendo. A ver, vamos a hacer un pastel, ¿ok? En donde yo les voy a poner un peso que va a tener una masa que va a tener el pastel, o sea, ya su producto final. Por la cuestión pues de que estamos en modo virtual, obviamente tendrá que hacerlo únicamente pues la persona, el pastel, ¿no? No, 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 no vayan a pensar que les digo que se reúnan o que vayan y hagan el pastelito en un mismo sitio todos. Pero lo importante es que demuestren el trabajo en equipo para realizar el balance de masa, el balance de energía y otros ítems de análisis en la elaboración del pastel, ¿ok? Solo le veo a Edil, a Fernando y a Alex, los demás no quieren ser parte de las clases divertidas del viernes, ni el Inge Pablo. El Inge, sí. A ver, ok. Ya, a ver. Ok, entonces, la elaboración del pastel va a tener como objetivo que nuestro producto final como tal tenga un peso de 600 gramos, ¿ok? Las recetas de cómo elaborar un pastel, pues ya las tenemos, ¿cierto? Pues súper, súper conocido como elaborar. A partir de eso, ustedes van a ir realizando las relaciones necesarias para saber cuánta, la cantidad que van a ingresar de cada ingrediente, ¿no? Pues que es súper conocido como hacer un pastelito. A partir de eso, vamos a hacer un diagrama de bloques con los procesos que vamos a llevar para hacer el pastel, ¿ya? Lo vamos a hacer en este momento, una idea, un esquema general para que ustedes ya tengan la idea para realizar su trabajo, ¿ok? ¿Cuál es la idea? La idea es que también vayan familiarizándose mucho, pues, con esta cuestión de hacer un proceso con bloques que va a constar de varios procedimientos, que es básicamente lo que en ingeniería hacemos, ¿no? Siempre, pues, va a haber un procedimiento, un equipo, digámoslo así, que nos va a llevar a otro, que va a tener una eficiencia, que va a tener residuos, que va a tener las líneas de entrada, salida, etcétera, para irnos familiarizando. Y lo que quiero que ustedes tengan muy en cuenta al realizar en el pastel es qué pasa con las pérdidas, tanto de masa como de energía. Quiero que analicemos muchísimo cómo, en qué momento vamos teniendo esas pérdidas de algún ingrediente que nos llevan, que al final nuestro pastel no haya tenido ese peso que nosotros realizamos al realizar, pues, digamos, el balance ideal, ¿ok? Si no les sale el pastelito exactamente de 600 gramos, ustedes van a discutir y van a explicar por qué, por qué han sucedido estas pérdidas y cómo las podemos mitigar, ¿ok? La siguiente semana la van a presentar en una exposición, ¿ya? Son tres, recuerden que tienen que participar en la exposición todos los compañeros, no solamente uno, sino los tres, y nos van a contar cómo fue, cómo realizaron, cómo realizaron los cálculos, cómo realizaron el proceso, si pueden agregar fotos, si pueden agregar videos, para que nos vayan contando cómo fue la elaboración y cuál es su análisis detrás, pues, de haber realizado esta experimentación. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ok. Daya, yo tengo una duda. En cuestión de tiempo de la exposición. Ah, ok. Me parece que están diez grupos, Inge. Sí. Once, doce grupos, dice. Ok. Ya saben que, pues, igual habrá un tiempo limitado. Yo les subo todas las indicaciones, les subo al... a la plataforma. A ver, recuerden, cuando hacemos exposiciones, es muy poco, muy poco, muy poco me voy a fijar en lo que ustedes pongan en el trabajo escrito, sino en su desenvolvimiento en la exposición, ¿ok? Si ustedes tienen claro todo lo que han analizado en la elaboración del pastel, ok, el desenvolvimiento en la exposición se va a notar muchísimo, ¿ya? Como en el debate, la mayor parte de la calificación será, pues, de la exposición y las preguntas que hagamos. ¿Me confirman si se ve en mi pantallita? Sí. Sí. Ok. Ingredientes que forman parte para elaborar el pastel. Yo he colocado aquí algunos. Harina, mantequilla, azúcar, huevos, levadura. ¿Qué me falta? Chicos, vamos, que ya se acaba, ya se acaba. ¿Lefadura, bicarbonato? ¿Leche? ¿Polvo de hornear? ¿Chocolate? ¿Sabor de qué? ¿Extracto de vainilla? ¿Y de qué sabor me hace? ¿Chocolate? Uy, qué terrible. Ok, chocolate, ya. Me decían leche, ¿no? No se puede hacer con las cajitas que venden en el súper. La premezcla. Por dos, es la única. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo, a cantar. Carlos. No. ¿Cómo vas a hacer? La idea es que vayamos analizando cada proceso. ¿Qué más? Me decían levadura, ¿no? Ya está el chocolate y está aquí la levadura. Carbonato en vez de levadura. Sí. Aquí vamos a tener algunas opciones. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Ok, creo que esas son las básicas, ¿no? Y después ya, pues, depende del nivel de... Chocolate no sería fundamental. Ahí también podría haber variantes. Sí, ok. Aquí también hay opciones. Y ustedes, pues, van a darle más opciones. No quiero que absolutamente todos los pasteles sean de chocolate. ¿Necesariamente con tener leche? ¿O puedo meter a gusto? A ver, lo que estamos haciendo aquí es una guía general. No va a ser exacto lo que ustedes hagan, ¿ok? Si ustedes varían, dan opciones, pues, muchísimo mejor. Muchísimo, muchísimo mejor. Obviamente, será evaluado mejor porque va a ir de parte de ustedes un plus que le dan a su trabajo, ¿no? Lo importante es que hagamos el balance de masa y energía. Díganme. ¿Doya puede ser, o sea, cualquier tipo de postre? ¿O tiene que ser estrictamente un pastel? No, no, eso es interesante. Porque, por ejemplo, yo creo que la mayoría compra ya la premezcla, pero en otro tipo de postre sí. Es que vamos a tener que... A ver, déjame dejar... Ok. Vamos a tener que reportarlo todo. Entonces, comprar la premezcla... Es que ya viene marcado el peso. Se va a notar porque... Se va a notar, crea en lo que... En el momento en que nosotros hagamos las preguntas en su exposición. Pero bueno, ok. El Inge me dice, ¿por qué no hace cada uno su pastelito? También sería muy buena idea. O sea, lo que yo me iba era de que si tenía que ser estrictamente un pastel, el ponte no puede ser un, no sé, un PAI, una... No sé. Ah, claro, claro, claro. Exactamente. Como les decía, es una guía general, ¿ok? Lo importante es que tengamos un proceso en el que hagamos el análisis de balance de masa y energía. A mí me encantaría muchísimo y sería súper genial que hagamos, que haga cada quien, ok, hagamos. Yo también me voy a poner a hacer... Y el Inge Pablo también va a hacer su postre la siguiente semana, pues ahí hacemos. Pero quiero saber si alguien tiene algún problema, algún problema que no le permita hacer, pues, el postre. No sé, tal vez no tienen el medio físico, o sea, el horno como tal. O si no, pues nada, lo hacemos todos. Pero hagamos la exposición, si sí hago mal en grupo. Ya, tu nombre es Betty, Betty Lilian, ok. Ya, ¿alguien más? ¿Nadie más? Ok, entonces, Betty, tú te puedes unir con alguien más, ok. Y de resto, lo hacemos todos individual, incluido el Inge Pablo y yo. Y la siguiente semana, lo que sea el trabajo, hagámoslo en grupo. Pero, como lo vamos a hacer individual y cada uno en su presentación va a agregar los reportes, ok. Ok, no me estoy refiriendo a que lo hagan así súper profesional. Un montón de fotos, un montón de videos, ok. Pero que sí nos permita constatar que ustedes han realizado este proceso. Y sobre todo, que ha sido hecho por ustedes en conciencia de lo que estamos tratando de aprender y no comprado la premezcla, ok. Voy a dar una pregunta. Claro. O sea, no me quedó claro. Cada uno tiene que hacer el postre, ¿verdad? Pero dices que la exposición es grupal. Entonces, el balance tenemos que hacer de uno. O sea, elegimos entre los tres uno. Ajá. Ya, ya. Pero el balance y todo el análisis que les voy a pedir van a hacerlo de uno solo. Pero al final, como vamos a hacerlo en distintos postres, quiero que ustedes agreguen análisis de en qué se ha diferenciado. Y podríamos decir, a ver, haciendo un análisis de cómo ha variado respecto a ingredientes, respecto a la preparación. Y qué es lo que ha salido, digamos, respecto a eficiencia de un postre al otro, ok. ¿Sí me he explicado mejor esa parte? Hacemos balance y todo lo que les voy a poner en el aula hacemos únicamente de un postre. Pero al final hacemos una comparación, ok. Una comparación de, que, una comparación entre los postres que hemos realizado para poder así sacar nuestras conclusiones respecto a los procedimientos e ingredientes que hemos ocupado. O sea, justo cuando yo les daba el ejercicio, les decía, ok, la eficiencia depende muchísimo de nuestro procedimiento y de nuestra materia prima como tal. Entonces, aquí podemos ir analizando esa cuestión de mejor manera. Daya, disculpa. Ahorita le escribí a un compañero que, bueno, me tocó con él y me dijo que estaba con unos problemas y que la verdad planeaba retirarse de la materia. Entonces, no sé, quería ver cómo hacía yo. Bueno, voy con otra compañera más, entonces era para no, o sea, no considerarle para este trabajo. Claro, o sea, no hay problema ahí. Lo único que varía, pues, es que en el momento de hacer este análisis, lo harían solo respecto a sus dos postres. No hay problema, ¿no? Si ya se va a retirar. Ya, y de lo que te entendí, o sea, al final tendríamos que hacer una comparación, más o menos, ¿verdad? Entre los dos. Ajá. Ah, ya. Ok, creo que ya está todo. Sí, sí, está explicado. Yo les voy a subir esta noche todas las explicaciones y todo lo que deben presentar para el trabajo. Pero, ok, quedamos así. Todos hacen su postre. Lo que vamos a analizar es balance de energía, balance de masa y hacer una comparación respecto a los postres que hemos realizado, ¿ok? Y la siguiente semana nos vemos para hablar de ese tema. Ya, creo que ahí está todo. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Daya, disculpa. ¿El balance de energía tendría que ser por unidades? O sea, igual como hicimos en tu, en el caso. Suponte, yo que sé, no ocupamos una batidora no manual. O sea, las eléctricas también tendríamos que considerar esos balances individuales. Yo diría solo en el horno. Sí, en el horno. ¿Lo hacemos de todo el proceso o solo nos enfocamos en el horno? Es que en el horno tienen más fenómenos como lo que es radiación y transferencia de calor. Yo creo que más, o sea, por ejemplo, en la batidora que preguntaban a Michelle, podrían estimar el shaft work. O sea, el trabajo del eje que se realiza sobre el sistema en función de la plaquita, de la etiqueta que tiene la batidora. ¿Verdad? Y lo que sí podrían calcular es cuánto tiempo está prendida la cocina para hornear el pastel. Y eso en base del combustible que utiliza la cocina. Si es que es cocina de gas, ¿cuánto tiempo estuvo prendida la cocina? ¿Verdad? Ver, estimar también qué cantidad de gas salió por la manguera, desde el tanque hasta el quemador, para poder más o menos estimar qué cantidad de gas se quemó. Piensen de que un cilindro de gas, cuando está llenito, tiene unos 80 PSI por dentro de presión, para que más o menos le calculen cuánto, si estuvo prendido, tantos minutos, ¿no es cierto? Y la presión que le empuja el gas son 80 PSI cuando está lleno el tanque. O sea, imagínate, si el tanque está lleno, 80. Si el tanque está vacío, estará en unos, ¿qué? 60 PSI, más o menos. Poder estimar más o menos si estuvo tanto tiempo prendido el gas, el diámetro de la manguera, cuánto gas pasó, porque ya tienes dato de presión, tienes dato de área. El gas puedes asumir que es butano, simplemente butano gaseoso el que está saliendo. Ahí tienes ya un sistema clarísimo para el cálculo de las propiedades termodinámicas de cada uno. Si es que es cocina de inducción o por si el horno es eléctrico, tienes una plaquita en la cocina que te dice cuántos kilovatios te da en máxima potencia la cocina, ¿verdad? Y eso sumado al tiempo que está encendida la cocina, vas a tener una idea de qué cantidad de calor se fue transmitida total desde la cocina hasta tu pastel, ¿no? De ahí, de balances de energía, no creo que pueden calcular el delta H del pastel, porque como es una mezcla de carbohidratos y de proteínas y las tablas que ellos tienen no hay CP de carbohidratos ni CP de proteínas, pero podrían estimar, estimemos, qué sé yo, pongamos un dato ahí de que el CP de mezcla va a ser igual a unos, qué sé yo, unas 5 veces del CP del agua, más o menos, ¿no? O sea, y ya con eso podríamos hacerlo, ¿no? O sea, pensando y adivinando de que el CP de la mezcla es esto así, más o menos. Y ahí sí podrían más o menos estimar qué delta H ganó el pastel, o el postre que hagas, porque entre el pastel la temperatura atmosférica no cambia de fase y va a llegar hasta una temperatura, yo no sé, de 60, 60, 70 grados, más o menos, llegar a un pastel cuando sale del horno, ¿no? No se calienta más. El horno sí puede estar a 190 grados centígrados, pero como es transmisión de energía por radiación, efectivamente la temperatura a la que va a llegar el pastel no va a ser esa temperatura del horno. Cuando sale el pastel, los pasteles están quemando, pero ¿qué estarán a unos 80 grados? O menos, ¿no? O sea, porque si no ya se empiezan a carbonizar, si están mucho tiempo dentro se empiezan a quemar. Sí, eso podrían hacer, si es que quieren tener el pastel H dentro. Asumir que el CP de esa mezcla es 5 veces del CP del agua y ya está, ¿no? Una polinómica y para recontar con el agua. En la batidora sí tienen, sí tienen para hacer el shaft work. No hay cambio de temperatura en la, en la, en la batidora, por tanto solo tienen trabajo, o sea, el cambio de energía total es debida solo al trabajo y dentro del pastel tienen cambio de entalpía y ya está como, dentro del horno tienen cambio de entalpía en la masa del pastel. Ya, yo pienso que por ahí estaría, ¿no? Inge, disculpe, y nosotros ponemos el dato más o menos de pérdida de calor del horno. ¿De cuál? La pérdida de calor del horno, o sea, porque de ley pierde calor en el horno, no sé si me... Sí, eso más o menos puedes estimarle de un 10 a un 20% de la, de la cantidad total de energía que te entrega el horno, ¿no? Pero verás que no, o sea, sí, pero verás que no toda la energía del horno va a llegar al pastel. Eso también hay que, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y es por eso que les decía, mejor dentro del horno solo piensen en tratar de calcular el delta H que sufre el pastel, ¿verdad? Con esto del CP cinco veces mayor que el agua, estimando la temperatura máxima de calentamiento del pastel. Eso podrías comparar con la cantidad total de energía que te entrega el horno. Para más o menos sacarle una idea de cuánta energía de ese, del horno fue entregada al pastel, podrías hacer eso, ¿no? Pero claro, el sistema es del pastel, el sistema no es del horno, porque si es que le tomas al horno como el sistema, ahí ya tienes que incluir otra de las fórmulas de transferencia de calor, que es la que hicimos en algún problema, esa que decía de que Q es igual a K por el área, la diferencia de temperaturas para el espesor. Y no, eso ya no, no, eso no. Sino simplemente calcular el delta H del pastel. Ya está, ¿cuánto calor se calentó? O sea, ¿cuánto calor ganó ese pastel? No cambia la cinética, no cambia la potencial, y no tienes trabajo sobre el pastel, por tanto, el delta H es igual al Q. Calculas el delta H del pastel, ya te digo, asumiendo un CP polinómico cinco veces superior al del agua, y le integras entre la temperatura ambiente y, yo no sé, 60, 80 grados centígrados, más o menos. Esa cantidad de calor que te sale de ahí, lo comparas con la cantidad total que te da el horno, y eso depende del horno que tú tengas, sea eléctrico o sea de gasto. Y más o menos podría sacar una relación de decir, de toda la energía que me dio el horno, se ocupó solo un 10%, más o menos, no sé cuánto salga, en calentar el pastel. Así de sencillo. Mientras que en el sistema batidora, si tienes un sistema cerrado, no tienes transferencia de calor, tienes shaft work, por tanto, el delta U, el cambio de energía de ese sistema cerrado, va a ser solo dado por el shaft work, que es el de la batidora. Y para eso sí tienes el dato, porque tienes la etiqueta de la batidora, y tienes el tiempo que estuvo prendida. Entonces sabes más o menos cuál es la cantidad de calor que está por ahí. Más cosas. En el balance de masa sí tienen casi prácticamente todo, o sea, en eso sí no tienen muchas cosas que asumir, bueno, más allá de las cosas que aprendieron hoy día a hacer el problema, pero en el balance de masa sí podrían hacerlo casi completo, porque ya pasaron cálculos duros. Sí, ¿no? O alguien está tomando cálculos uno. No, Inge, no puede, porque es secuencial. Sí, no es cierto, entonces claro. Ya. O sea, ustedes son el top en los que son balances de masa. Entonces, ¿ya sí nos puedes tú poner en la descripción del trabajo, todo, o sea, los balances donde los tengamos que hacer, por favor? Ah, o sea, no les voy a decir exactamente qué es lo que tienen que hacer, pero obviamente los requerimientos, lo que tendrán que presentar en el trabajo, claro, eso sí. A ver, entonces ya creo que lo tenemos todo. Vayan poniendo en el chat o escríbanme en el interno en los próximos días para indicarme qué postre es el que van a hacer, ¿ya? Y pues nos vemos la siguiente semana con eso. Así que la siguiente semana sí necesitamos que todos prendan su camarita para verles con su postrecito. Eso, chicos. No, te puedo preguntar una cosita sobre, o sea, algo aparte. Sí. Ya, verá, es que estábamos revisando, bueno, estaba revisando los datos para lo del diagrama de fases que nos pidió. Entonces, a mí me tocó de un sólido. Y la verdad, he buscado y he buscado más datos, pero no encuentro. Y creo que justo le atinó a la tabla donde no hay datos. Así porque la siguiente tabla estaba llena de datos y le atinó a la que no hay. Entonces, no sé, o sea, cómo hacer es. ¿Qué sólido te tocó? ¿La fibra de carbono? No, el óxido de calcio. Óxido de calcio. Ya. Entonces, ahí en la tabla me da la entalpía de fusión, pero justo la de vaporización y me sale la deformación y eso, entonces. Lo que pasa es que el óxido de calcio con la temperatura ya se divide en oxígeno. Se rompe el óxido de calcio. Entonces, ahí no sé cómo hacer. Nada, todavía. O sea, la verdad es que estoy en eso sí tengo que reconocerlo. Estoy retrasado en volverles a asignar las sustancias. Así que tranquilidad, ya les asignaré las sustancias y ahí, pues, ya harán. Y, obviamente, la fecha de entrega está postergada naturalmente, ¿no? ¿Alguien más? Ya, Inge, gracias. Hasta ahora son tres personas con problemas. Alguien que tenía los amonios. Ahora, Nicole, que tiene el óxido de calcio. ¿Quién más tiene líos? A mí, Michelle, ¿qué te toca a ti? Yo tengo fosfato de calcio y es el mismo problema porque es un sólido, no, no, no te abuelan para eso. Hay entalpías de formación, pero no hay ni siquiera de fusión, ninguna. Solamente encontré una, pero ni siquiera era del óxido de calcio, sino que era como, le trataba como una, qué sería una sal cuaternaria porque le metía calcio y sol, pero no hay más. Ya, ¿alguien más? Veo que hay cinco vanitos levantadas. Cintia, Pamela, Toscano. Ay, yo igual me tocó la cianimida de calcio, igual lo busqué y no, no me salía y me salía que era un fertilizante y más me salía como que los, lo que le, los compuestos que le formaba. Ok. Fernando, José, Río Frío. Igualmente, profe, el mismo problema. Yo tengo el arsenato de calcio y a temperaturas altas ya se descompone y no puedo, no puedo encontrar ninguna de las propiedades. Muy bien. Melisa Antonella Escobar. Eh, yo igual no tengo el nitrato de amonio y no, no hay muchos datos. Ah, trate de hacerlo porque el nitrato no. Y, ¿quién me falta? Melisa Antonella. Ya está. Fernando Río Frío, ya está. ¿El resto está felices con sus sustancias? No, Camila Lisset. ¿Aló, Inge? Tiene que ponerse la cámara, si verán que están bajo las órdenes de la DAIA. Yo estoy aquí de infiltrado, así que irán prendiendo la cámara, por favor. A ver, le escucho, Camila Lisset. Sí, también tengo el óxido de boro, que también es un sólido. Pero ahí no, no se encontraron muchos datos. Ok. ¿Y Andrea, Daniela? Inge, yo tengo el cienuro de calcio, pero estaba buscando información y no hay mucho. No, es que ese se hace gas. Se separa. Ya. O sea, por lo que voy a tener que enviarles a hacer cosas facilitas. Agua, CO2, butano, así o sea. Ya, bueno. Ya voy a hacer, es lo que les digo. Ya voy a hacer otra vez la tablita, pues, para que hagan bonito. ¿Sí? Lo que sí voy a tener que ponerles una dificultad adicional. ¿Qué sé yo? Hagan en R el gráfico. Para que no hagan en Excel. ¿Qué opinan? Para que dibujen ahí las funciones de Clausius y Clapero. No, Doc. Bueno, ya voy a, lo voy a seguir pensando. Este fin de semana pensaba sentarme y hacerle la lista bonita con los compuestos ahí sencillitos, ¿no? Y, claro, y todavía ustedes no ven métodos para estimar del tache, ¿no? No, eso es termo. ¿En qué termo ven eso de allá? ¿Te acuerdas vos? Métodos de estimación de del tache. En la dos. En la uno no se veía nada de eso. Uy, por sí. No me acuerdo. Pasado tanto tiempo. Aquí creo que hay tres almas que cogen termo uno. El otro día les pedí, les dije, levanten la mano a los que cogen termo uno. Y levantaron cuatro personas así la manito. No hay más. ¿Verdad? Y ahorita ya están en termo dos. No, no. O sea, es que, o sea, a ver. No responden. Levanten, por favor, la mano a las personas que toman termodinámica uno de forma simultánea con cálculos básicos dos. Ah. ¿Ves? Eso es diferente, ¿no? Yo pensé que eran cuatro almas nada más las que estaban tomando termo uno. Es que los chicos son tímidos. Ya. No, ¿qué era Orga 2 que nos preguntó? Bueno, muy bien. Ya está. Bueno. Ya estamos, ¿no? Más cosas, más quejas. O ya lo tenemos. ¿Qué más falta con ustedes? Envíenles la tabla de los compuestos para hacer el diagrama de fases. Ya está. No creo que nada más. Ay, a ver, antes de cerrar hagamos el menti para ver, para que les den ideas a los chicos que tienen que hacer la penitencia. Que no se olviden eso. ¿Penitencia de qué es? De los que perdieron en el juego que hicimos del teléfono. Un TikTok científico que hagan, ya. Es para que nos hagan algo a todos. Ah. ¿Cómo que nos hagan algo a todos? Que se van a poner a bailar en la cámara, no creo. Pero ese del TikTok científico estuvo bueno. Pero no nos vamos a obligar a que se hagan TikTokers. Pero primero hay que preguntarles si es que tienen TikTok. ¿Quiénes son los que perdieron? Aidil y Giancarlos. ¿Tienes TikTok Aidil? No, no tengo. ¿Y el Giancarlo, el Giancarlo se debe tener TikTok o sí o no? Yo no tengo, profe. ¿Qué red social tienen, pues, para subir ahí el video? Ni Facebook tengo, así que no puedo subir a Facebook. Bueno, pero nos pasas y quedamos subiendo, entonces. A ver, mándenle. No sé qué, no sé qué dicen. ¿El grupo de periodismo subamos? Hagan memes. Memes de cálculo. Estos dos. Le subimos al final. Los memes de la FIC vamos a hacer. Exacto. El mejor meme de la FIC. Ok, a ver, igualmente, ingresen a. Y en eso quedaron que si es que perdían, les iban a hacer una penitencia o sea, ¿eso ya estaban avisados? Sí, ya estaban avisados. Bueno, pues ya está. Sí, porque el Giancarlo me llamó a mí. El Giancarlo del teléfono dañado fue el que me llamó a mí. Sí. El profe me hizo repetirle dos veces, así que debes de considerar eso. No, entonces el hija también tiene penitencia. Lo peor es que yo le dije bien al profe y se inventó el último. El profe también tiene penitencia. Sí, porque se inventó. Confirma, penitencia para el hijo. Sí, 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 sí. Sí, penitencia. Sí, 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 sí. Yo también soy partidario, penitencia. Ahí sí hablan. Me encanta. Ahí sí hablan, ¿no? Y el profe sí puede ser TikTok. Confirma. Confirma. TikTok científico, por favor. Y nueve, ya te sigo. TikTok, decía él. No, tíralo, ¿no? Entren al menti. TikTok científico, ¿no? A ver, ¿y qué ponemos en el menti? Las ideas para que nos, para la penitencia de los chicos. Proponemos un juego para todos. Las ideas que ustedes tengan. Hasta eso, ¿hay compañeros de aquí que viven en la costa? Levanten su manito, ¿sí? Evelyn Cisibel Pico. ¿Dónde estás tú, Evelyn? En Santo Domingo. En Santo Domingo. Santo Domingo. Hay varias personas de la facultad que viven en Santo Domingo. Votar por lazo. ¿Qué es un free o KHA? De lo que ponen ahí. Es Free Fire, profe. Es un telito de celular. ¿KHA? ¿Pero en qué consiste el KHA? Ah, no sé. Es como que un qué, pero de una manera más millennial. Pero yo no puse por si acaso. Luego vayan a fundar a mí. ¿Más millennial? El gano de haber sido. De haber puesto el de votar por las... ¿Y qué es eso de...? 5.000 repeticiones. ¿Qué es eso de PvP? Es uno contra uno, pero en... Como que en una sala de videojuegos. El TikTok dúo con el linje. ¿Cómo es eso? Challenge de TikTok. Eso está bueno. Challenge de TikTok. No, profe. No TikTok, por favor. No, es demasiado. Nos va a acompañar esta bandición. Es adictivo eso del TikTok. El TikTok que podríamos considerar. Es tremendo eso del TikTok. Es demasiado. Ya sobrepasa mis límites de eso, la verdad. Ya estoy viejito, chicos. O sea, tengo mi cuenta de TikTok. Creo que he subido tres cosas ahí, pero... La cantidad de tonterías que te encuentras es demasiado. Sí. Es real, no, no. Que se disfracen con TikTok. ¿Hay cómo hacer eso? Disfrase con TikTok. Sí, hay cómo disfrazarse, profe. ¿Qué es eso? ¿Adiós que sí tiene TikTok? Yo sí tengo, sí, sí. Yo no tengo, es mi mamá. Y me toca aguantar sus... Cosas de TikTok, entonces. ¿Qué es eso de síganme, Jan69? ¿Qué es eso de Twitter científico? ¿Qué es eso de Twitter científico? Me agradó. ¿Quién puso el Twitter científico? Bueno, no importa. Buena idea esa. O el horcado también divertido. Ellos ya hicieron, no todos ustedes, pero los chicos de Orgánica ya hicieron Twitter científico. Ya publicaron ahí sus videos de los colorantes naturales. Tuvieron buena repercusión. TikTok científico, sin tilde. Meme de cálculos básicos. Ok. Queda cerrado con el TikTok. Nos dicen más ideas. ¿Qué es el... ¿Qué es el ahorcado? Es el jueguito en donde se hace una palabra y se va dando pistas y tienen que ir adivinando una letra. Y por cada fallo se va dibujando un muñequito con un árbol que se lo va a ahorcar. Sí, juegan ustedes también. Yo jugaba el ahorcado cuando estaba en el colegio. Es decir, en los años 90 del siglo anterior, chicos. 80 o no. O sea, y eran partidas a muerte de ahorcado en el colegio. Un clásico siempre será un clásico, profe. Eso es verdad. También eso es verdad. Que si inventen un páramen la mano, entonces, relacionado a básicos. Está muy buena. Muy buena está también esa, la del páramen la mano. Muy buena idea. Muy buena idea. Baile con eco de balances. ¿Qué es eso? Páreme la mano. ¿Cómo era el páramen la mano? Háganme acuerdo de eso. Daban una letra y ponían como que, digamos, nombre, apellido con la letra y todo ese tipo de cosas. Y el que acabó primero decía páramen la mano 1, 2, así está 10. Eso de una fruta y dices una fruta con H, una fruta con H. Sí, eso mismo. Claro, se hace columnas, ¿no? Nombre, apellido, ciudad, país, fruta, color y algo más. Y dice, H. ¿Qué pongo con H? Así. Muy bueno. Es muy bueno. Pero hay algo que es bueno, no sé. Ok. Ya decidirán para ver qué hacen los, las... No sé, que hagan todos. Si es que es un Twitter científico, que hagan todos. Si es que es un TikTok científico, que hagan todos. O sea, no sé, algo que hagan todos. Porque si no... Claro, la idea es que hagamos todos. Ok. Entonces ya tenemos muchas ideas. Así que... Ideal y Jan, escríbanme para ir organizando eso. Ok. Tenemos 15 días. A ver, nos entretuvimos en esto y ya es hora. ¿Cuántos compañeros hay que viven en la costa? Solo escuché de una compañera que vivía en Santo Domingo. Puede levantar su manito. Quienes viven en la costa. Que estén ahorita en la costa, ¿no? O sea, si viven. ¿Nadie, chicos? Solo... Evelyn, si ve el pico, creo que está en la costa, me parece. Sí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y nadie más. Santo Domingo, sí. Nadie más. Ok, chicos. Entonces ya. Que tengan un lindo fin de semana. Y no olviden lo que tenemos pendiente. Muy bien. Una buena tarde con todas y con todos, ¿ah? Gracias, Daya. Gracias, chicos. Daya, bonito. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. Adiós, adiós. Adiós.